¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? Estamos bien, estamos bien, genios y genias, gracias por su preocupación. Ya estuve leyendo algunos de sus tweets, viendo algunos de sus videos, muy creativos, ¿ok? Muy buen ingenio. Si quieren saber realmente de qué se trató todo esto, su respuesta está aquí, ¿ok? Netflix, mañana, es todo lo que diré. Luego de que a Luisito Comunica se le cayeran dos de sus dientes en plena transmisión en vivo mientras narraba su viaje que hizo a Groenlandia, el influencer subió otro video a sus historias de Instagram, donde aclaró que en realidad no perdió ninguno de sus dientes como se vio en el primer video, sino que se trataba de una campaña de publicidad que había hecho para Netflix. El youtuber se volvió tendencia en redes sociales este jueves 7 de diciembre tras supuestamente perder dos dientes en plena transmisión. En el video publicado, se ve a Luisito con la encía ensangrentada quitándose sus dientes aparentemente. En los comentarios comenzaron a surgir varias teorías donde asumían que se trataba de una actuación como parte de una estrategia de publicidad del creador de contenido. Gracias por ver el video.